Parece mentira Que la gente no entienda En este punto mundo Todo es una mierda Salimos a los campos Quemamos matorrales Tirando desperdicios Matando animales Esto va a estallar Esto va a estallar Este horrible mundo pronto va a estallar Esto va a estallar Esto va a estallar Este horrible mundo pronto va a estallar Muy pronto Esto va a estallar Esto va a estallar Este horrible mundo pronto va a estallar Muy pronto Esto va a estallar ¿Veis que somos seres superiores? Porque hemos creado bombas Porque hemos creado bombas Destrozarán nuestros hogares Seguirán Seguirán jodiendo el mundo Con pruebas Con pruebas nucleares Con pruebas nucleares Muy pronto Esto va a estallar Muy pronto Esto va a estallar Muy pronto Estrele 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 Gracias.